La primera mirada a veces es inevitable, sucede muy a menudo. Y casi siempre la historia termina aquí. La segunda mirada es la más importante, ahí hay mucho juego. Y cualquier gesto extra dice un mundo. La tercera mirada, cuando se produce, ya ha abierto la puerta. Aunque la sonrisa sea tímida. Aunque la sorpresa tiemble, a partir de aquí, entre dos personas… Todo es posible. ¡Gracias!